Lo que ha hecho enfrentar a la Casa Blanca y a líderes republicanos también divide a los estadounidenses. Según una encuesta, 42% de los votantes registrados piensa que es apropiado enviar a migrantes en autobuses a grandes ciudades, con el fin de mandar un mensaje al presidente Biden sobre la crisis migratoria. Otro 41% lo considera inapropiado. Los datos fueron expuestos por una reciente encuesta de Morning Consulting. La movida fue para enseñar la hipocresía. No es que eso sea la solución, que él no está diciendo, ni pienso yo, que mandar 50 gente a diferentes ciudades es la solución al problema. El senador por Florida, Marco Rubio, apoyó este lunes la estrategia de gobernadores republicanos que han enviado a cientos de migrantes que cruzaron irregularmente la frontera a ciudades gobernadas por demócratas. La mayoría de los trasladados son nacionales de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Si vamos a seguir siendo un país inmigrante, tiene que ser a través de un sistema controlado. La Casa Blanca denuncia que los migrantes están siendo usados con propósitos políticos. Se van a poner serios con ese problema o van a estar haciendo esas cosas para hacer juegos políticos. Están jugando juegos con nuestras vidas, con las familias de nosotros que están viajando a este país. Y eso es algo que el presidente Biden nunca va a hacer. La polémica ocurre a menos de dos meses de las elecciones legislativas de medio término, en las que el asunto migratorio es una de las prioridades de campaña del Partido Republicano. La Administración Demócrata sostiene que apoya un sistema migratorio humanitario y justo, mientras se enfrenta a un número sin precedentes de cruces irregulares en la frontera. Jorge Agobian, Voce América.